Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero quiero dar mi agradecimiento pues a los coordinadores de estas jornadas por invitarme a participar en ellas, a los directores de la Catedral Ruanda, al doctor Mariano Pérez Arroyo y Juan José Ballesta y bueno, muy especialmente a mi amigo y compañero el doctor Colomina, que está aquí esta tarde con nosotros, pues por haber confiado en mí para ayudar al desarrollo de este proyecto y por supuesto también, bueno, pues a mi marido que nos ayudó y nos acompañó en esta primera fase del proyecto y su ayuda fue fundamental. Y se me olvidaba Jara, mi compañera de Orihuela Jara, un abrazo también para ella. Bien, bueno, pues voy a comenzar, como ya he comentado anteriormente, la Catedral Institucional Sede UMH en Ruanda es una entidad que se creó en el año 2016 en la Universidad Miguel Hernández de Elche para desarrollar acciones de cooperación al desarrollo en el país africano incidiendo en las áreas de sanidad, investigación y educación a través de la formación, la construcción o reforma de infraestructuras y el apoyo docente o sanitario. Hasta el año 2019 en el que se pone en marcha el proyecto de la creación de una unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Nemba en Ruanda, la cátedra había invertido ya más de 200.000 euros en los últimos o en los cinco años previos, con la creación de diferentes infraestructuras, tales como un comedor escolar, almacenes de víveres y cocinas, aulas de estudio, una residencia adscrita al Hospital de Nemba para profesores y cooperantes y una sala de teleconferencias, entre otras cosas. Además, había desarrollado varios proyectos, tales como la creación de una consulta de epileptología y cursos de formación en este tema, también cursos de formación en electrocardiografía y RCP básica, la creación de una radio con una estrategia educocomunicativa y la distribución de desayunos y comidas en el comedor de las escuelas de Nemba para hasta unos 700 alumnos. Muy importante también es el programa de voluntariado que ha desarrollado la Cátedra Ruanda y la Universidad Miguel Hernández para toda la comunidad universitaria, con diferentes actividades, tanto en el Hospital de Nemba como en una escuela, con cursos de formación para personal sanitario, para profesores y para alumnos, por hacer una pequeña introducción de algunas de las actividades que ha estado desarrollando esta Cátedra en Ruanda y en concreto en el Hospital de Nemba. Bien, Ruanda es un pequeño país, lo pueden ver aquí, bueno, este aquí es un puntito muy pequeño, está situado entre Uganda, la República Democrática del Congo, que es tremendamente grande, y Tanzania, aquí pueden ver como Ruanda, su capital es Kigali, y nosotros, Nemba, pues está en el norte de Ruanda, muy cerca de Uganda, donde están los gorilas, y de la República Democrática del Congo. Es un país muy pequeño, como les decía, aproximadamente tiene un tamaño, para que se hagan una idea, como Extremadura, pero tiene una gran densidad de población, su población es de 495 habitantes por kilómetro cuadrado, que si lo comparan con la densidad de población de España, fíjense lo densamente poblado que está este país tan pequeño. Y esto, desde luego, tiene muchísimas repercusiones, incluso en la sanidad. Su producto interior bruto, y pongo este mapa porque me parece que es muy representativo, Ruanda está por aquí, su producto es un puntito azul muy pequeño, como pueden imaginar, cuanto más grande es el punto, mayor es el producto interior bruto. Pues si comparamos el de Ruanda, que es muy bajo, desde luego, pues si lo comparamos con otros países africanos, vemos como es uno de los más bajos, en comparación con otros puntos más grandes, y desde luego, si lo comparamos con los países europeos o con Estados Unidos o China, pues podemos ver que Ruanda, según el producto interior bruto, está en el puesto 177 de los 196 países, lo que lo convierte en un país, como decían anteriormente, muy empobrecido, más que muy pobre. El índice de desarrollo humano, que también se ha comentado antes, pero bueno, para hacer un poco un recordatorio, que es una medida del avance que ha conseguido un país en tres dimensiones básicas, como son la esperanza de vida, el acceso a la educación y la renta per cápita, también está entre los más bajos del mundo. Como ven aquí, el color más clarito corresponde a los países que tienen un IDH más bajo, y cuanto más oscuro, mayor es el IDH. Como ven África, pues una gran parte de África, el África subsahariana y la parte de África central, están entre los países con un IDH más bajo. También es un dato importante, por un poco situarnos, el umbral internacional de pobreza, que es un umbral absoluto que se aplica a todos los países, y que en el año 2015 el Banco Mundial lo estableció en 1,9 dólares de ingresos al día. Considerando que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema, o por debajo del nivel de pobreza, cuando sus ingresos al día, sus ingresos se encuentran por debajo de este nivel. Como ven también en estos colores, bueno, pues Ruanda, que es este puntito pequeño, pues tendría más o un 60%, entre un 50 y un 60% de su población, por debajo de este nivel de pobreza. En cuanto a la esperanza de vida media, es un dato importante, pues a la hora de pensar qué patologías van a ser las más prevalentes, las que nosotros más podemos actuar, pues la esperanza de vida media es muy baja, como en todos los países africanos, aunque actualmente ha aumentado mucho. Pueden ver como a principio de los años 60 era de 42 años, ahora ya va por 67, con una caída aquí grande, pues probablemente coincidiendo con el genocidio de los Tutsi, que saben que se asesinaron un millón de personas en 100 días. En cuanto a la mortalidad infantil, pues también la mortalidad infantil es elevada, muy elevada, situándose incluso muy por encima a principios de los años, bueno, pues en el año 95, todo esto también coincidiendo con lo que les comentaba anteriormente, estando muy por encima de otros países africanos vecinos, como Tanzania o Uganda, aunque, bueno, pues más recientemente esta mortalidad infantil ha ido disminuyendo y se sintúa incluso por debajo de algunos de otros países africanos. Y en cuanto a la pirámide poblacional, que también es un dato importante a la hora de hablar de temas sanitarios, bueno, pues tiene una forma expansiva, forma de pagoda, con una base muy ancha y una que se debe a la alta tasa de natalidad y una cúspide muy estrechita, debido a la baja esperanza de vida, que es típica de muchos países africanos y de países del tercer mundo. Bien, el distrito de Gakenke, que es el distrito en el que se encuentra Nemba, es uno de los cinco distritos de la provincia del norte, está aquí, y es un distrito eminentemente rural, con un 82% de la población que trabaja en un sector agrícola y con un porcentaje mayor que el resto de la población del país, por debajo del umbral de pobreza que comentábamos antes. Aquí les muestro algunas imágenes de Nemba, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Como les he comentado, Ruanda es el país de las mil colinas, tiene muchísimas colinas, los cultivos se hacen en las laderas de las montañas, lo cual también esto favorece las caídas y los traumatismos. Algunas familias un poco más privilegiadas, pues tienen algún animal, como una vaca o una cabra, que, bueno, pues pueden obtener leche y luego venderla en el mercado. Bueno, pues aquí les enseño algunas fotografías. Las mujeres, por supuesto, trabajan en el campo, los niños también, bueno, pues aunque van a las escuelas, la mayoría de ONGs, en las cuales también ha trabajado mucho la Universidad Miguel Hernández, pero también, pues ayudan en el campo. Y el medio de transporte es fundamentalmente la bicicleta. No hay carreteras, en Nemba son todo caminos de tierra, las distancias, bueno, para lo pequeño que es, la población está muy dispersa, y, por lo tanto, dentro de Nemba el principal medio de transporte es la bicicleta. Pero, sin embargo, para desplazamientos de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, sí que hay alguna carretera, unas carreteras lógicamente muy malas, y sí que se utiliza el coche, incluso minibuses. Como pueden ver aquí, sin ninguna medida de seguridad, habitualmente los coches van muchísimas personas, como les decía, sin medidas de seguridad, sí que hay una limitación muy grande de la velocidad para evitar accidentes de tráfico, pero, además, también una característica importante es que los peatones, bueno, pues entre ciudad y ciudad, entre pueblo y pueblo, la gente va por la carretera al mismo tiempo que los animales y que los coches, lo cual esto también supone una gran prevalencia de accidentes de tráfico y de politraumatismos. También, bueno, pues tienen un mercado muy importante, dos días por semana, donde vienen todas las gentes de los pueblos de los alrededores y se dedican a algún negocio, tienen algún negocio pequeño, como, por ejemplo, arreglo de calzados, de radios, etc. Bien, este es el mercado, pues todos los pueblos vienen con lo que tienen, con los plátanos o con lo que tienen en su huertecillo y, bueno, pues aquí es donde compran o intercambian, etc. Con una gran, como ven, estas fotografías las he puesto sobre todo para que vean la gran densidad de población y, bueno, pues lo difícil que es en estos sitios tener medidas de aislamiento con poblaciones tan hacinadas. Y, bueno, pues en esta diapositiva les quería mostrar pues un poco el entretenimiento de los niños, ¿no? Pues aquí los ven con los uniformes de los colegios que las ONGs, pues habitualmente les proporcionan y, como ven, pues fundamentalmente su entretenimiento es jugar al balón, que lo hacen con plásticos o con ramas de las palmeras y, bueno, pues algo que en España se utilizaba hace muchísimos años como es una rueda empujada por un palo. A pesar de esto, bueno, tienen una especie de campo de fútbol y los niños, pues juegan y se entretienen entre ellos. Bien, el Hospital de Nemba es un hospital, por entrar ya un poco en nuestro tema, es un hospital de referencia que atiende a algo más de 350.000 habitantes con 10 centros de salud, 179 camas de hospitalización y, en teoría, unas 6 camas de críticos. Se supone que tenían 6 camas de críticos, que, como luego verán en las diapositivas, pues era un espacio que se había habilitado como para poner a los pacientes más graves, pero sin ningún tipo de medidas, ni de monitorización, ni de, por supuesto, de tecnología de ningún tipo. Y, bueno, pues además con personal que no está absolutamente preparado o no tiene la formación adecuada para tratar a pacientes más graves. Si nos fijamos en la proporción y la comparamos con la media de España, veremos cómo las camas por 100.000 habitantes en Nemba son aproximadamente de 50 frente a las 300 camas que tenemos en España por 100.000 habitantes y, en cuanto a las camas de críticos, sería de 1,7 por 100.000 habitantes frente a las 12,5 por 100.000 habitantes en España, que ya se han puesto de manifiesto también con esta pandemia, que está muy por debajo de la media europea. Es decir, si hay pocas camas de hospitalización que las hay, hay también muy pocas camas de críticos. Antes, la primera ponente ha hablado de Burkina Faso, que había un respirador de cara a esta pandemia, en todo Burkina Faso. Bueno, pues, por supuesto, en el hospital donde nosotros estábamos no había, lógicamente, ni respirador, ni oxígeno, ni nada. Bien, pues, el hospital, como ven, esta es la entrada del hospital. Muchísimas ONGs y, por supuesto, la Universidad Miguel Hernández han colaborado en la construcción de partes de este hospital, mejorándolo muchísimo en cuanto a infraestructuras. Pues, aquí, para que puedan un poco entender cómo funcionan allí los hospitales, o por lo menos el de esta zona, el de las zonas rurales, pues, la gente, como viene de zonas muy lejanas, de las colinas, habitualmente viven con los pacientes que están hospitalizados. Ellos se tienen que traer las sábanas, se tienen que traer la comida. Allí no hay cafetería o restaurante o alguien que les suministra la comida a los pacientes. Son las mismas familias en las que les traen la comida. Y, bueno, pues, tienen zonas de lavadero para poder lavar la ropa, para poderse lavar ellos y para poder lavar la ropa de sus pacientes. La zona de ginecología, que es bastante reciente y está bastante bien, del 2007. Aquí un dispensario de leche. Y, bueno, pues, esta fotografía se la traigo también para que vean un poco. Esta es una cama de hospitalización. Son grandes, super grandes espacios en donde hay muchos pacientes. Aquí pueden ver las camas sin distancia prácticamente entre una cama y otra. Y, bueno, pues, las familias enteras con un paciente. Aquí el paciente es el niño que estaba con un yeso. Y, bueno, pues, la familia entera, que eran muchos más miembros de la familia, lo que pasa es que se separaron para que les hiciéramos la foto. Pero, bueno, pues, estaban todos alrededor de la cama, comen juntos y normalmente, pues, están allí mientras el paciente está ingresado. Estos niños, pues, estaban aquí, salen del colegio y, bueno, pues, se vienen aquí, pues, tendrían a su hermano o a su madre o a algún familiar ingresado en el hospital. Bueno, pues, aquí algunos de los cooperantes de la Universidad Miguel Hernández, el doctor Colomina, bueno, esta soy yo, este es mi marido que también participó en la puesta en marcha del proyecto y el doctor, bueno, esta cirujana también estuvo participando con nosotros y el doctor Colomina que se lo mostraré posteriormente. Bien, ¿por qué se pone en marcha este proyecto de crear una UCI en el hospital de Nenba? Este es un proyecto, como hemos dicho, de la Cátedra Ruanda de la Universidad de Miguel Hernández y ¿por qué se pone en marcha este proyecto? Pues, primero, porque existe, como les he comentado, un déficit importante de camas de críticos. Esto fue antes de la pandemia, pero luego con la pandemia del COVID la urgencia de poner en marcha la UCI fue todavía mucho mayor porque, bueno, pues se esperaba incluso peor de lo que luego parece que ha ocurrido, aunque como también comentaba la primera ponente, probablemente los datos de la pandemia de COVID están infravalorados en África. Otro motivo para poner en marcha este proyecto es que se observa que muchas de las muertes que se producen en NEMBA y, bueno, en Ruanda también, son procesos potencialmente reversibles. Bueno, muchas de ellas son enfermedades neonatales, higiene ecológica y obstétricas, pero también la población adulta sufre infecciones, ya saben, fundamentalmente tuberculosis, como se ha comentado antes, malaria, sida y enfermedades respiratorias también muy frecuentes, politraumatismos y, bueno, pues muchas de estas enfermedades, si la atención básica sanitaria es muy deficitaria, pues la atención al paciente grave, ya no quiero decir al paciente muy crítico como en España, que nunca podremos, lógicamente, nunca no, pero de momento no se podrá llegar a ese nivel, pero sí por lo menos dar un tratamiento al paciente grave que es absolutamente ausente en estos países o por lo menos en Ruanda. Otro motivo que justifica este proyecto es que las camas de críticos que se habían puesto en marcha porque el gobierno de Ruanda dijo que este hospital, que como les decía era un hospital de referencia que atendía a una población de 350.000 habitantes, tenía que tener una UCI, entonces habilitaron una zona en un espacio que ahora les enseñaré fotografías, en un espacio muy reducido donde estaban los pacientes absolutamente afinados, más todavía que la fotografía que les he enseñado y estaban compartiendo el mismo espacio adultos, embarazadas, recién nacidos, pacientes infecciosos, pacientes que llevaban ingresados en la UCI con una hemorragia cerebral y que estaban en coma con úlceras por decúbito con todo tipo de infecciones al lado de un recién nacido, además esta especie de UCI que estaban montando no tenía personal sanitario que estuviera formado en la atención de este tipo de pacientes, no había unos criterios de ingreso en UCI, por supuesto no había ningún tipo de política de prevención de infecciones ni monitorización y con una ausencia total de cultura de cuidados críticos y de reanimación. Y por último y más importante lo que más justifica este proyecto que es el hospital de NEMBA y esto también yo creo que se ha repetido a lo largo de esta tarde en varias ocasiones, es el receptor en este caso el hospital de NEMBA el que pide ayuda y colaboración a la Universidad Miguel Hernández para que se ponga en marcha una UCI. Bien, pues nos ponemos en marcha con este proyecto y bueno, nos planteamos dos objetivos generales, el primer objetivo lógicamente es mejorar la atención al paciente crítico en la unidad en la ciudad de NEMBA a través de la formación del personal del país receptor in situ es decir, no queremos ir un verano y trabajar y volver que me parece también o sea, un trabajo muy bueno sino queremos también formar al personal para que con nuestra ayuda inicialmente al final ellos puedan funcionar de forma independiente y también lógicamente queremos transformar y crear un espacio físico que se dedique a la UCI y dotarlo con la mínima con el mínimo equipamiento necesario para poder dar una atención a estos pacientes digamos semicríticos claro, es que no podemos comparar cuando hablamos de pacientes críticos no podemos pensar en los pacientes críticos que atendemos en las UCIs españolas porque lógicamente no se trata de esto y el segundo objetivo general es aprovechar nuestros conocimientos nuestras actitudes y nuestras habilidades como profesionales del paciente crítico para poder ayudar a otros bueno a la ayuda al desarrollo y exportar estos conocimientos a países receptores que están en situaciones mucho más vulnerables como Ruanda implicando también a más médicos y en concreto también a más médicos y a más personal sanitario por supuesto en este proyecto que puede ser un proyecto que es un proyecto solidario bien los objetivos específicos luego los vamos a ver más detalladamente con fotografías pero serían rápidamente lo que nos planteamos el esquema de trabajo que nos planteamos inicialmente fue el siguiente por supuesto hacer una rehabilitación del espacio físico y dotar a la UCI con el material mínimo necesario haciendo un estudio in situ de cuáles eran las necesidades el segundo objetivo fue formar a todo el personal del hospital de Nemba y cuando digo todo es todo el personal esta es la base de la pirámide y que creo que es fundamental empezar a formar no solamente a los médicos y a los enfermeros sino a los auxiliares bueno allí no se llaman auxiliares y celadores pero para que se hagan una idea de lo equivalente a las limpiadoras a los camilleros al personal de administración al personal directivo al personal que está en la recepción ¿en qué? en soporte vital inmediato y en RCP básica ¿por qué? porque el déficit de médicos en este hospital de médicos y de personal sanitario en general es tremendo pero sobre todo de médicos un hospital que atiende una población de 350.000 habitantes creo que tiene si no recuerdo mal unos 10-12 médicos pero no trabajando todos los días sino en turnos con lo cual un día podía haber 5 médicos en todo el hospital esto supone que los que ven a los pacientes los que le ven la cara al paciente habitualmente no es el médico que está en la puerta de urgencias sino es el personal de limpieza el personal de administración el camillero las auxiliares entonces pensamos que teníamos que dar una formación básica a todo el personal para empezar por la base no podíamos crear una UCI si no teníamos una formación básica de lo que era la urgencia o la gravedad en todo el personal del hospital el tercer objetivo fue constituir y formar el equipo de emergencias un equipo de emergencias que ya sí que estaría constituido por profesionales sanitarios que serían alertados por el personal del hospital que le diera como os dijéramos la cara primero al paciente llamarían a un equipo de emergencias y este equipo de emergencias ya sí con personal sanitario que recibiría una formación en soporte vital avanzado y RCP avanzada podría dar una respuesta inicial rápida al paciente grave el cuarto objetivo sería ya una vez formado todo este personal crear la unidad de críticos con un grupo de profesionales sanitarios médicos y enfermeras que recibieran una formación básica específica en cuidados críticos monitorización hemodinámica básica tratamiento de arritmias tratamiento de la insuficiencia respiratoria manejo de la vía aérea formación básica y por último y nuestro objetivo bueno ahora quizá más bueno en el que estamos trabajando ahora también mucho es crear hacer un máster en emergencias y cuidados críticos en colaboración conjunta entre la universidad miguel hernández y la universidad de ruanda para conseguir realmente una formación más específica del personal del personal sanitario que que impacto esperamos de este proyecto pues lógicamente reducir el número de muertes por procesos que sean potencialmente irreversibles mejorar las condiciones de salud de los habitantes del distrito de Gakenque ya que les he dicho que el hospital de Nemba es hospital de referencia de todo el distrito de Gakenque y muy importante también mejorar la calidad del trabajo del personal del hospital de su empleabilidad y de su autoestima con la formación el personal lógicamente pues mejora su empleabilidad y también se siente mucho más valorado bien para esto organizamos un cronograma que lo podríamos dividir en cuatro fases la primera y la segunda fase ya están finalizadas bueno si están finalizadas más o menos la primera que fue la puesta en marcha del proyecto haciendo un estudio de las necesidades in situ y una formación inicial que fue lo que hicimos en la primera visita específica para crear esta unidad de cuidados críticos estuvimos allí en septiembre del 2019 la segunda fase sería construir la nueva UCI y hasta que bueno se pudiéramos volver y organizar todo lo demás del máster y un grupo más grande de médicos que pudieran estar allí de una forma más continua apoyando en la formación de todo este personal pues establecimos una serie de videoconferencias de formación de dudas de casos clínicos de repaso de muchas cosas que habíamos visto del tratamiento de las arritmias del manejo del deshibrilador y luego un seguimiento de pacientes por videoconferencia incluso por WhatsApp pues cuando tienen duda con un paciente nos mandan nos hacen a veces una grabación de un paciente y nos la mandan para poder bueno pues para poder ayudarles la idea es que todo esto se le dé mucha más forma y que con telemedicina podamos dar un apoyo no solamente cuando estemos allí sino incluso desde aquí bien la tercera fase que como les decía está en progreso es la organización del máster de cuidados críticos que bueno pues estamos trabajando la universidad bueno estamos todavía pendientes o prácticamente ya está aprobado este proyecto falta también la aprobación por parte de la universidad de Ruanda y la fase futura pues es la puesta en marcha de este máster con no solamente con formación presencial sino también con formación online bien en la primera fase como les decía pues hicimos un poco el estudio de las necesidades se apoyó el proyecto por parte de la universidad Miguel Hernández y por supuesto por el hospital de Nemba con la dirección y la gerencia que fueron los que pidieron también el apoyo para la construcción de esta nueva UCI y la formación se buscó financiación e inicialmente pues conseguimos un material básico para poder dar algo de formación al personal de UCI conseguimos cuatro monitores multiparamétricos que donó el hospital Reina Sofía de Murcia un electrocardiógrafo y la universidad Miguel Hernández nos proporcionó el material de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada muñecos y también llevamos un simulador de arritmias para poder dar los cursos de RCP básica y avanzada y de soporte vital inmediato bien pues nos desplazamos a Ruanda el doctor Colomina mi marido como les decía que también es médico y yo a poner en marcha bueno pues la primera fase de este proyecto que era la formación del personal del hospital y que seguimiento hemos hecho pues indicadores de actividad y de resultados viendo el número de personas que realmente participaron en la formación que nosotros teníamos prevista dar RCP básica RCP avanzada el porcentaje de personas o de personal sanitario que iba a participar en la formación específica del grupo dedicado a UCI siempre con desagregación entre hombres y mujeres y bueno pues realmente la primera fase como luego verán pues conseguimos nuestros objetivos porque afortunadamente la respuesta del personal de todo el personal del hospital y luego en concreto del personal sanitario fue espectacular bien esta es la UCI que habían habilitado después de que ya nosotros hubiéramos hecho una una mejora una redistribución de los pacientes y de los y de las camas al principio pues bueno pues aquí había camas por aquí había camas por todos sitios y pacientes como les decía aquí había una embarazada aquí había una mujer con su bebé y al mismo tiempo pues aquí había un paciente pues como les comentaba con unas infecciones tremendas pero además lo que también es que los familiares que esto está muy bien están dentro de la UCI pero claro dentro de la UCI hay que estar con una serie de medidas ¿no? Bueno pues los familiares que estaban con el paciente que estaba más infectado pues luego le daban la mano a la embarazada a los padres del bebé al recién nacido y por supuesto sin ningún tipo de medida de higiene bien hicimos un estudio in situ de las necesidades estudiamos cómo estaba bueno pues el suelo qué disponibilidad o qué posibilidad teníamos de ampliar espacios de poner más camas de poner monitorización etcétera bueno pues aquí ven un poquito más de lo mismo como ven las no hay sábanas ellos se traen su ropa bueno las mosquiteras allí para el tema de la malaria es algo obligatorio además pues los enchufes vimos que también había que hacer una instalación eléctrica con tomas de tierra porque si queremos poner monitores y un defibrilador pues tiene que haber una instalación eléctrica en condiciones lógicamente y bueno pues esto fue bueno pues una de las cosas que el doctor Colomina se dedicó durante varias mañanas a conseguir porque bueno esta es la puerta de la UCI y esta es la espera de la consulta de ginecología entonces los familiares entraban a la UCI y salían de la UCI esta es esta puerta y por supuesto no había ningún tipo de medida higiénica ni guantes ni por supuesto mascarilla pero ni siquiera un lavado de manos entonces bueno pues conseguimos esta palangana con un bidón de agua y un jabón para que los familiares antes de entrar a la UCI y cuando salieran se lavaran las manos porque luego además cuando salían de aquí pues habitualmente se dedicaban también a saludar a todas estas mujeres algunas de ellas embarazadas que estaban en la sala esperando a entrar a la consulta de ginecología bien el segundo objetivo que nos planteamos en esta primera fase como les decía fue consolidar la capacitación de todo el personal del hospital de NEMBA para ello contamos con una con una infraestructura maravillosa que es la sala de informática que ha construido la Universidad Miguel Hernández en el hospital de NEMBA bueno pues gracias a esta sala de informática que también se hizo con voluntarios pues podíamos dar formación a todo el personal como les he dicho en soporte vital inmediato y RCP básico utilizamos un material muy iconográfico utilizando sobre todo bueno en inglés y en francés aunque mucha parte de este personal que no era ni siquiera personal sanitario pues lo único que hablaban era el idioma local pero siempre había algún enfermero o algún médico que podía ir traduciendo y nosotros además pues utilizábamos muchísimas fotografías y bueno pues mucha gesticulación así pudimos formar a 142 personas en cursos de soporte vital inmediato y reanimación cardiopulmonar básica con una duración de 3 horas y con clases teóricas y prácticas aquí ven ustedes al doctor Colomina pues hablando sobre el soporte vital inmediato bien pues aquí ven como en esta maravillosa sala de la que disponíamos pues y los muñecos de RCP básica pues estamos explicando el atragantamiento de la vía aérea que es lo que había que hacer para desobstruir la vía aérea en caso de atragantamiento esta era una clase teórica pero también hicimos como le he dicho una parte práctica hicimos grupos muy reducidos no más de creo recordar 7 6-7 personas para poder realmente dedicarnos a bueno pues a poder hacer bien las prácticas el 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 grado de satisfacción de todo el personal que participó en esto fue tremendo y la verdad es que el nuestro fue todavía mucho mayor porque se entregaron en cuerpo y alma a hacer todo esto bueno pues aquí estamos viendo cómo están practicando o cómo va a hacer una maniobra de Heinrich y bueno pues aquí vemos a los diferentes grupos haciendo la reanimación cardiopulmonar básica con los muñecos las sábanas que nos llevábamos nosotros de nuestras habitaciones y bueno pues aquí estamos enseñando a poner a un paciente en posición de seguridad esto lo hizo todo el personal del hospital absolutamente todo el personal incluidos los gerentes los directores todo el mundo pasó por aquí los camilleros los de los centros de salud bueno pues aquí incluso con ellos mismos pues pues los poníamos en posición de lateral de seguridad y bueno pues estos son algunos de los grupos que como le digo pues fueron muy satisfactorios en cuanto a su entusiasmo y a su participación bien otro objetivo fue como les he dicho una vez que formamos a todo el personal del hospital con una formación muy básica fue formar el equipo de emergencias el equipo de emergencias que finalidad tiene es que cuando una de una persona cualquier persona que esté por el hospital detecte uno de los signos de gravedad que les hemos enseñado a reconocer a todo este personal que son signos muy básicos como una cianosis o bueno cosas muy básicas puedan alertar se den cuenta de que hay un paciente que se está poniendo grave o que se y que puede morirse en cualquier momento y entonces estas personas alertarían a otro grupo de profesionales que ya sí que serían profesionales sanitarios médicos y enfermeras bueno allí la enfermería funciona de otra manera tienen como diferentes grados pero aquí incluimos lo que aquí serían auxiliares también y aquí formamos a 71 profesional sanitario de los cuales médicos solamente eran 10 o 11 y todo lo demás eran enfermeros enfermeras auxiliares etcétera y con ellos estuvimos haciendo un curso de soporte vital avanzado y RCP avanzada de más 6 horas de duración bueno aquí ven al doctor Colomina con el director de enfermería Samuel que estaba bueno pues practicando la ventilación con AMBU la desobstrucción de la vía aérea con GEDEL bueno la permeabilidad de la vía aérea en una de las clases prácticas y una vez que ya teníamos formado en RCP básica a todo el hospital en RCP avanzada y soporte vital avanzado a los profesionales sanitarios pues de este grupo de profesionales sanitarios se seleccionó un grupo de personas que tenían bueno pues más facilidad y que bueno que también querían dedicarse a la atención del paciente crítico y entonces hicimos una formación específica para cuidados críticos muy básica lógicamente porque bueno pues para esto se trata el máster para poder profundizar muchísimo más en esta formación y así formamos a 10 médicos y enfermeras en total que se dedicarían un poquito a la UCI y en ellos nos bueno pues consensuamos un protocolo de ingreso en UCI con la dirección del hospital qué tipo de pacientes iban a ingresar en UCI puesto que hasta ahora bueno pues no había ningún criterio y como le decía pues lo mismo había un paciente moribundo y lo tenían allí dos meses bueno establecimos unos criterios de ingreso en UCI bueno por supuesto hablamos de las medidas higiénicas básicas de lavado de manos de empleo de guantes mascarillas que no se utilizaban en ningún momento había un bueno pues había un carro con un desfibrilador que ya se había llevado pues de una ONG o de la ONH no recuerdo exactamente pero no ni se utilizaba bueno pues estaba lleno de polvo estaba aparcado en una esquina y funcionaba bueno pues organizamos un carro de paradas con la medicación básica que tenían allí y bueno pues como nos habíamos llevado cuatro monitores que se quedaron allí pues para poder monitorizar inicialmente hasta que se pusieran más avanzadamente las obras de construcción de la UCI pues les enseñamos a manejar un monitor para ver la tensión arterial la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca solamente eso una monitorización básica también dedicamos bastante tiempo y quizá esto fue lo más complicado al reconocimiento y el manejo de las arritmias básicas ya que disponíamos de un desfibrilador y bueno pues enseñamos a hacer cardioversiones a hacer desfibrilaciones e incluso a poder tratar el desfibrilador tenía también función de marcapasos a poder utilizar un marcapasos con la idea de poder mantener o estabilizar al paciente hasta que se trasladara al hospital más cercano que está a tres horas es el hospital de Kigali que son muy pocos kilómetros pero la carretera es tremenda y se tardan tres horas en llegar bueno pues aquí tenemos al equipo de enfermeras y enfermeros que se dedicaron a a a profundizar en el tratamiento un poquito más del paciente crítico con la formación que pudimos darles y bueno pues aquí bueno pues esto ya es una UCI distinta pues con la monitorización pues esto claro nos facilitó mucho incluso el tratamiento de algunos pacientes que tuvimos en aquel momento como una niña de cuatro años con una intoxicación por órganos fosforados que bueno pues le pautaban el médico que la ve la puerta le pauta tropina y luego como no se tiene ningún tipo de monitorización pues no se puede saber si hay que ponerla o no hay que ponerla y bueno pues pues empezaron un poco también ellos a ilusionarse porque vieron que realmente pues esto era de una gran ayuda y que estaban viendo realmente lo que hacían empezamos también con bueno con la educación para el uso de el empleo de guantes y de mascarilla y bueno pues aquí tenemos algunas de las de los pacientes que tuvimos monitorizados y como estábamos un poco pues todavía con la formación bien la segunda fase como les he dicho era es la construcción de la UCI que se empezó en el segundo trimestre del 2020 estas obras han sido llevadas a cabo y revisadas in situ por el director de la cátedra UMH por Mariano Pérez doctor Mariano Pérez que vive allí y se ha encargado del control de estas obras y que ya se han finalizado y durante bueno pues durante todo este tiempo también hemos estado haciendo formación por videoconferencias con el grupo ya específico de UCI revisando protocolos de ingreso tratamiento de las arritmias ventriculares que es lo que bueno lo que causa más más problema manejos del monitor etcétera bien bueno pues esto aquí simplemente un vídeo para mostrarles que a veces nos llaman para comentarnos un paciente y con el mismo móvil que móvil tiene todo el mundo pues nos mandan un vídeo del paciente pues para que veamos pues por ejemplo en este caso que era una chica con una neumonía pues para que viéramos cómo estaba clínicamente cómo respiraba que respiraba fatal y bueno pues para que pudiéramos echarles una mano esta es la nueva UCI que como ven no tiene nada que ver con la anterior se ha hecho toda una instalación eléctrica como le decía con tomas de tierra para poder utilizar un desfibrilador con seguridad con monitorización monitores multiparamétricos en cada uno de los boxes que se han hecho independientes separados por unas cortinas con camas bueno que si recuerdan las anteriores pues no tienen nada que ver ya son camas de pacientes bueno pues de las que tenemos en España en cualquier hospital bueno pues aquí para pacientes que estén más graves este sería un poco como quedaría uno de los boxes con bueno faltan todavía muchos temas de por ejemplo de carpintería donde tengamos que poner la medicación faltan lejas etcétera pero bueno todo esto se está haciendo un cuarto de baño también en condiciones porque no lo había y una monitorización central como ven los seis monitores los seis boxes tienen un monitor central que se ha puesto en la zona nueva también que se ha hecho donde tendrá que estar bueno pues siempre un enfermero o una enfermera controlando la monitorización central y la tercera fase que como les decía ya sería y ya termino es la organización del máster de cuidados críticos hemos establecido un temario práctico y teórico con una serie de módulos va a ser un máster de 625 horas que estamos todavía pendiente de bueno pues de los últimos de la aprobación por parte de la universidad se ha hecho un temario y la idea es que este temario se haga parte online y parte presencial parte presencial dando una continuidad es decir queremos y estamos formando un grupo de médicos de enfermeras fundamentalmente de médicos y médicas y enfermeros para que siempre pueda haber si no todos los meses pues cada con más frecuencia pueda haber allí siempre alguien en situ ayudando a la formación porque si no se pierde mucho de lo que de lo que se avanza en uno o dos meses bueno pues como verán serán todo conceptos muy básicos como les decía el concepto de paciente crítico lo tenemos que cambiar lógicamente no van a ser pacientes tan monitorizados como en España ni de tantísima gravedad pero con esto por ejemplo podremos tratar un neomotoras allí pues un paciente un accidente de tráfico se mueren por un neomotoras de hecho ya nos habían dicho que habían tenido incluso les habían hecho una radiografía habían visto que tenían un neomotoras y los pacientes se habían muerto porque no podían ni drenarlos un simple neomotoras por no decir el empleo de oxígeno para tratar una neumonía ya que solamente disponían de balas de oxígeno con lo cual el aporte de oxígeno que se da es muy muy pequeño también pretendemos dar una parte de estabilización de pacientes para que los pacientes los puedan estabilizar y mientras no se consigan a lo mejor pues más medios en esta misma unidad o al principio se puedan trasladar en condiciones en una ambulancia incluso con un respirador portátil y con una monitorización básica y bueno pues en esto estamos que pensamos o queremos poner en marcha este máster como les decía teórico práctico pues a partir de después del verano a ver si fuera posible bueno pues simplemente darles las gracias como ya les he dicho antes a todos ustedes por su atención y bueno pues a estas dos personas entre otras maravillosas que nos hicieron nuestra estancia mucho más agradable y que nos hacían todos los días nos levantaban a las cinco y media de la mañana bueno esto es una comida pero nos preparaban también un desayuno maravilloso y bueno pasábamos un rato agradable con ellos y esto también nos hacía nuestro trabajo y nuestra estancia un poco menos dura pues nada muchísimas gracias por su atención yo les chico yo les chico